¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? Hoy les traigo video de un juego que, bueno, se puso de moda últimamente, el cual, bueno, como es de costumbre, yo dejé pasar, ya que tenía mi viaje entre medio y no quería dejarlo colgado, sino que quería completarlo todo de una. Y así fue como lo hicimos. Estoy hablando del Internet Café Simulator, juego también conocido como Crea tu propio Ciber, o, en el caso mío, la Paloma Cibernética, que, bueno, le pusimos ese nombre al Ciber. Muchos se imaginarán por qué, ¿no? No hace falta que explique nada. Y como solemos hacer siempre, me gustaría que ustedes me digan si quieren que esto sea serie, van a ser unos 3 o 4 capítulos. Así que ya saben que tienen que apoyar este video con muchos likes, comentarios y, bueno, compartirlo si quieren con los amigos o los familiares, los que quieran, da igual. En el caso de que vea que esto tiene aguante, subo los demás capítulos. Así que sin nada más para decir, usa mi código de creador lb-vector, síganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video. Y vamos a darle inicio a la Paloma Cibernética, el mejor Ciber de todo el mundo. Bueno, vamos a empezar a jugar Internet Café Simulator, un juego que no está de moda ni está explotando ningún streamer, pero para nada, ¿eh? ¿Cómo le podemos poner al Ciber? Algún hombre tiene que ser medio troll, medio choto, a ver. ¡Ahí está! Vamos a hacer un Ciber peruano. La Paloma Cibernética. ¡No! Bueno, ya está. La Paloma Cibernética. ¡Qué lindo! Un día más en la ciudad. ¿Dónde mierda vive este chabón? ¿Qué onda, gato? Pero amigo, ni siquiera fui a la burla y ya me estoy... No, no, está hecho a mierda este juego. ¿Qué está pasando, boludo? ¡Me mataron! ¡Estás a pagón! Si todo lo que pasa en esta ciudad, hombre, es el propietario del nuevo Cibercafé. ¡Ah, ya se enteró todo el mundo! Buenísimo. Aplastaron al hombre que trabajaba en el café antes que tú. Si se llevara bien conmigo, esto no le habría pasado. Si quieres construir una plataforma minera... ¡Bitcoin es mídico! Si quieres construir una plataforma minera Bitcoin en esta ciudad, primero tienes que pagarme el dinero de la licencia, hijo. Este chabón, con esa pinta, no mina Bitcoin, boludo, no me jodas. Bueno, se empieza desde abajo, amigo. Bueno, la paloma cibernética. Acá comienza todo, chicos, ¿eh? Coge la fregona y limpia tu café. Y la verdad que es un quilombo esto. Listo. Comprar carcasa de computadora, monitor de clave y mouse. En Samasor. ¿Qué mierda es Samasor, tío? BTC Miner, tu hogar, club. Uh, podemos ir al strip club. Mirá lo que es esta computadora. ¿Cómo te vas a poner un cibercafé así? Esta computadora es una reverenda mierda. Cafetería, cerrado. Tengo 2.000 dólares. Lo que no sé es dónde queda Samasor. Eh, mail, fruit slot, skin case. Esto, jodeme que... No puedo creer que es... El que hizo este juego es un... Es un jugador de CS, boludo. Voy a abrir una caja. Es un exjugador de CS. No, me recagaron, boludo. Estoy perdiendo plata, no lo puedo creer. Vamos a abrir otra caja. No, no puede ser, boludo. No, no lo puedo creer. Uh, sacó un poco. Gané plata, boludo. Acá, carcasa de computadora. Vamos a comprar una media pedorro, ¿no? Porque, tipo... ¿Compramos esto? No, es una mierda. No, vamos a arrancar bien de abajo, loco. ¡Me están choreando el ciber! ¿Por qué entra un terrorista a mi ciber? Nah, me desarmó el poco trabajo que tengo, boludo. Qué gente de mierda. No quieren que el otro progre... No quieren que las personas progresen, boludo. Primer día ciberabierto y entra un chabón y me lo explota. Anda a cagar. Vamos con la carcasa. Qué PC de mierda que estoy armando. No lo puedo creer. Silla, ya tengo silla. Ya tengo. Por favor, no me ofendas que tengo silla. Monitor de tubo. Podría comprarme una mejor, ¿eh? Pero por las risas vamos de... Vamos bien de abajo. Listo, pago completo. Con esto traigo un cliente y ya lo está... Le ofrecemos nuestro servicio. A ver, ¿qué más podemos comprar? ¿Era acondicionado? Uh, esto es para cuando empiece a ver olor a... A edor de mucho Dota 2, ¿viste? Edor de Perú. Vamos a comprar un pad. Vamos a comprar ese pad que está bastante lindo. Pensé que me entraba a chorear ese hijo. ¿Por qué pasó un chabón en camello? Ah, yo no lo puedo creer que me trajeron las cosas en camello. Encima te lo dejo acá. Buenísimo. Amigo, mirá lo que es esto. ¿Saltó la térmica? Che, qué lugar de mierda. Acá no puedo progresar, ¿eh? Yo no sé cómo voy a progresar acá posta. La verdad... No sé cómo... No sé. No se va a poder. Hasta que prende esta mierda. Vamos a ir armando lo demás porque tarda tres horas. Va a tener que estar así. No me rompan los huevos, boludo. ¿Viste? No, no, no. No quiero morir. ¿Por qué me planto con un teletubi? Bueno. Igual está re tos con los controles de mierda de este juego, choto. ¡Vamos! Espera que llegue el primer cliente. ¿Quién será el primer piloto? Digo, el primer cliente que entre, boludo. Che, este fisura no se va a ir de acá. Le voy a pagar para que se vaya, boludo. Le pagué para que se vaya. Si no se va, lo cago a palo. ¿Hay un teléfono y llamamos? 0-7-9-6-5-4-1-1-1-1. Se va doxeado. No, me quieren chorear, amigo. O es un cliente. Ah, es un cliente. El cliente le envió una solicitud para encender la computadora. ¿Se acuerdan, boludo, en el ciber que le tenías que mandar la impresión? A ver. Ahí está. Cambiar el precio. ¿Qué mierda es esto, boludo? Peticiones 1, aprobar. Has completado las misiones del tutorial. Ahora puedes jugar libremente. Bueno, me cago en el tutorial, eh. Es XQC, boludo, mal. Porque esa es la habitación de él. No puedo cobrar mi primer cliente XQC, chabón. Se le cayó el monotón a la mierda. ¿Qué está haciendo? Llegó el pad. Vamos a poner el pad a XQC, boludo, que se lo merece. Listo. No sé dónde mierda quedó el pad, pero bueno, lo dejamos ahí. Qué grande XQC. Bueno, vamos a... Me motivé, boludo, con el primer cliente. Vamos a subirle de precio. Vamos a ponerle caro. Ahí está. Ahora cuando venga el otro le cobramos más. Voy a comprar una PC un poco mejor, de gama media. ¡Se fue XQC! Un cliente se escapa sin pagar la tarifa, hijo de puta. ¡Pagame! ¡Pero por qué no me paga! ¡No! ¡Bajé una vieja, boludo! ¡Nada que ver! ¿Por qué me bajé? Era para XQC, boludo. Bajé una vieja que se cruzó por ahí. ¡Nada que ver! ¡Pagame la concha de tu madre! Se fue sin pagarme y me cagó a palo. ¡Andá la concha de tu madre! Este pelotudo tampoco me va a pagar, ¿eh? Antes de que se vaya sin pagar, boludo. Andate a la mierda. ¿Me dejaron una reseña negativa? Son unos hijos de puta en esta ciudad, boludo. ¿Qué está? ¿Donald Trump ahí? ¿Qué carajo hace Donald Trump? Vení a mi ciber, Donald. Te cobro barato. Voy a armar otra, pensé. ¿Me compro un arcade? Ya está. Me compro un arcade 5 estrellas. Con esto van a venir todos. Listo. Me calenté, loco. Me calenté pa'l pingo, burla. O comprar cripto, a ver. Ahí entró un cliente. Vamos a comprar Bitcoin que está subiendo. Ahí está. 0,003 Bitcoin. Re poquito igual, pero con algo semplice. Vamos a abrir una cajita que capaz me toca un skin. O esto. A ver, vamos a timbear. ¿Estoy ganando algo? Ah, y la petición del cliente. Que espere que estoy timbeando, que no me rompa los huevos. Llegó el correo. Se fue. No, soy un fracaso para tener un ciber, boludo. Bueno, por lo menos metí una maquinita. Uh, listo. Petición. Decí que hay clientes, pero de sobra acá. Así que si pierdo alguno... ¿Le subo el precio? Le cobro más caro. ¿Dónde era? Ah, ahí está. Me está generando 20 dólares. Igual le estoy cobrando carísimo. ¿Qué? ¿Es esta cosa? ¡Me rompió la computadora, el pelotudo! ¿Qué mierda está haciendo? Le dije que no podía abrir el Minecraft, boludo, con los shaders esos que le pasé. Amigo, es un cebado. Esta PC no aguanta tanto shader del Minecraft, boludo. O por lo menos me pagó. Sí, me pagó, pero... ¿Qué pedazo, hijo de puta? ¿Ese es el personaje del Watchers y del Devourer? Así no voy a poder hacer una mierda. Voy a cerrar. Voy a cerrar y me voy a dormir a mi casa. ¿Vamos al club? 100 pesos la tarifa de entrada. Che, ¿se puede entrar acá? No, bueno. ¿Qué mierda está pasando acá, boludo? Uh, hay para atender. Te lo pido, por favor. No, pero este está re enfiestado, boludo. ¿Qué le pasa? Va, 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 va. Va, va, va. Va, va. Amigo, qué divertido, boludo. Qué lindo lugar. ¿Qué va a hacer? Blackjack. Listo. Acá la rompo. Acá la rompo. Hit. Nada más. 18, me quedo. Stand. Uh. Tomá, forro de mierda. Vamos otra más de 200. No, tiene un as. Qué hijo de puta me hizo Blackjack, boludo. Hago un all-in. Ya está, me cansé. Hago un all-in y arranco de cero cualquier cosa. No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. Se pasó. Vamos a bajar la apuesta. Tranqui, se puede, se puede. Qué pedazo de... Ahora vamos a la tienda de segunda mano a ver qué hay. ¿Qué pasó? Me está siguiendo la policía a mí. ¿Por qué? ¿Qué hice? Pero es que me multaron. Si no hice nada. Son todos unos garcas de mierda, boludo, en esta ciudad, eh. Realidad virtual. Tecla... Acá estaba más barato todo. Mochila. ¿Para qué es la mochila? ¿Qué puedo llevar ahí? Una consola. Vamos a comprarla ahí. Ah, la mochila es para llevarme las cosas. ¿Qué está mirando? Está mirando un hot tub. Mama, rama, mama. Está mirando un hot tub ahí re duro, el pelotudo. Vamos a abrir, locos. Dale. Oh, hasta que prende esa burunca de computadora. No lo puedo creer, eh. Le voy a comprar un joystick al chabón mientras tanto. Ojalá no me hayan choreado nada porque me corto un huevo. No, está todo en orden. Está todo en orden. Termómetro. ¿Qué es para...? Es para... Es para... Para, para... Esto es para el COVID. No me jodas. No lo puedo creer, boludo. ¿Esto para qué es? Uh, se metió en el arcade. Yo sabía que iba a rendir el arcade. Hace un poco de frío dentro. Andate a la con... Qué murientos de mierda. Entran con todos los pies sucios. Este hijo de puta así no me pagó, eh. Hijo de mil puta, pagá. Qué ratas que son, boludo. No te pagan. Caja de propina. Propina, amigo. Propina full. Propina y después compramos el cuarto. Lo ampliamos. Si tan solo hubiera un juego que se pudiera jugar, los cafés que abren por aquí son una mierda. Qué pedazo de hijo de puta. Pedazo de forros. Me quería robar, boludo. No sé si quería robar, pero yo le vi la intención mala. Bueno, voy a comprar la mascota. Dale, la P mascota. P mascota. Con esto voy a llamar la atención. ¿Qué tengo que esperar? ¿Viene sola la P mascota? Tengo 100 pesos nada más. Ahí viene la mascota. No lo puedo creer. ¿Tiene menos ganas de vivir esa mascota, amigo? No, no, no. No, yo no lo puedo creer. Bien, bien. El arcade que es una mina de oro. ¿Y este? Amigos, ¿estás bien? ¿Estás fichando? ¿Este es Vin Diesel? Jodeme que es Vin Diesel. Amigos Vin Diesel. No lo puedo creer. Familia, dice la comiseta. La familia es lo primero. El bouncer se encarga de los que no pagan. ¿Para qué? ¿Para qué voy a contratar un bouncer que se encarga de los que no pagan si el arcade? Tenés que pagar de entrada. Y la compu esa es una porón y tengo solo una. Cuando tenga un Cierre más grande con 5 PC, que venga más gente, ahí sí lo contrato. Porque este me pagan de una, mirá. ¿Ves? Ahí se fue sin pagar, pero tengo una sola PC, entonces. Esto, agarro, se soluciona fácil esto, mirá. Listo. Ahí me pago, 40 dólares que me debía. No ingresa a sus cuentas privadas, las computadoras tienen virus. Pero por favor, boludo, ¿cómo va a tener virus esto? Si están nuevitas las máquinas. Me parece que ese entró a Binance y le cagaron choreando todo. ¿Se encarga también de los ladrones? ¿Pero qué pedazo de hijo de puta? ¿Por qué no te pagan, boludo? ¿Sabes qué? ¿Y esta por qué me ataca? ¿Qué le hice, boludo? Tenés razón, me voy a contratar un... Bien, el arcade es lo que más garpa. Voy a contratar un bouncer. Son unos mugrientos de mierda, tiran todo en el piso. Entró un ladrón, no lo puedo creer. Bueno, perdón, chicos. ¿Por qué se pone a hacer flexiones en el ciber? Me asustó la cliente, el hijo de puta este. Tengo enfrente un cartel de elegante. ¿Por qué no viene nadie? ¿Se cortó la luz? Vamos a poner el aire acondicionado. Están re pesados estos. Ahí va. ¿Cuánto es? 23 grados, ¿no? Una linda temperatura. Vamos a ponerlo en auto. Ahí está, auto. Por las dudas. Ojalá estuviera un poco más cálido. Pedazo de hijo de puta. Eh, no sé. El próximo objetivo quiero poner alguna habitación extra. Y poner más PCs. ¡Gracias!